Quiero cantar un corrido, amigos de la misión Recordando un gran amigo, que se nos adelantó Felipe Sánchez Ramírez, solito se suicidó La causa fue un sentimiento, su mujer lo abandonó Muy destrozado por dentro, Felipe Sánchez quedó Quiso quitarse la vida, finalmente lo logró Y el día catorce de abril Por el año del dos mil En el cerro Iglesia Vieja, donde se fue a morir Hasta el fondo de una presa, en sus aguas se fue a hundir Y con esto saludamos, allá para Genaro, para Memo, Luis, Goyo y Samuel La pura chulada, compadre Nativo de la misión, en el estado de Hidalgo Un hombre trabajador, muy alegre ni dudarlo Que cometiera el error, ni quien pudiera pensarlo A su hijo Memo le dijo, cuida bien tus pertenencias Yo me marcharé muy lejos, tardará mucho mi ausencia Escucha bien mis consejos, te los dicta mi conciencia Ya me voy buenos amigos Con gusto les he cantado Aquí termina el corrido, de un hombre muy respetado Su gusto eran los guapangos y el moño colorado Música 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 Gracias por ver el video.